El juez instructor del caso Noos, José Castro, ha fijado una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8,1 millones para Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres. El magistrado les da un plazo de cinco días para el pago desde el siguiente a la notificación. Castro ha acordado fijar esta fianza para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra en esta pieza separada del caso Palmarena. La cifra se ajusta a los casi 8.190.000 euros que habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias. Por su parte, la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares había solicitado que se fijara una caución de casi 3.500.000 euros. Castro solicita que Urdangarín y Torres indiquen si tienen antecedentes penales y además señala a la Comunidad Valenciana la posibilidad de adherirse a la reclamación de fianza. En el escrito en el que solicitó la fianza, el fiscal anticorrupción atribuyó al Duque de Palma y a su ex socio una actividad delictiva premeditada dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007.